¿De qué te ríes? De nada. La batería, ¿no? Sí. Bueno, hija, pues mejor. Así me cuentas algo de ese chico que te gusta, que ya no me cuentas nada. Que estaba hablando con una amiga. Sí, una amiga. Bueno, pues empiezo yo. ¿Sabes si cuando conocí a tu padre, al principio no me gustaba nada? A veces está bien que las baterías se descarguen, otras veces no tanto. Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con baterías autorecargables. Conduce como piensas.